El Águila de Afuera Por eso en mi provincia encuentro el peregrino La casa del sonido y el retiro espiritual Los grillos malvoneros festejan en las farras Y afinan las cigarras su violín en carnaval Mi salta tiene el canto de un pueblo enamorado Y un poncho colorado que le da su identidad Mi salta es la memoria de viejos probadores Y en los nuevos cantares sigue viva la canción Santuario de poetas, acústica del trino Y tierra de los vinos que se dan de corazón El valle es sabio encienso, los días del milagro Y el cerro San Bernardo es un Cristo al redentor Mi salta es la norte con aire de baguala Espera la llegada del que busca lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!